Al igual que el resto de la hostelería, el restaurante La Alacena del Hotel Beatriz en Toledo ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Un espacio que ha pasado de tener 800 comensales en un mismo salón, con baile, cotillón y barra libre, a reducir todo a menos de un cuarto de su capacidad. Hemos decidido hacer una cena mucho más familiar, donde podremos dar de comer a unas 100 personas aproximadamente. Unos sencillos preparativos, especiales y adaptados. Una muy, muy, muy importante y en la que ponemos muchísimo empeño es la ventilación. No decimos que se vayan a morir de frío nuestros comensales, pero sí que tenemos sistemas de extracción y que también ventilamos aire puro. Reinvención para preservar la distancia interpersonal. Los dos metros los vamos a cumplir bastante bien, dejando una mesa en el medio y a continuación meteremos otras dos personas. Aparte de la distancia entre las mesas, también tenemos distancia entre el servicio, ¿no? Efectivamente, por eso es tan importante marcar una distancia mayor de dos metros, porque hay que considerar que el personal del servicio se mueve y también está en contacto con todos los comensales. Y si somos una familia numerosa. No tenéis por qué renunciar a comer en un restaurante como este. Nosotros lo que haremos será acoplarlos en mesas de seis. Al acabar, recuerde y procure. Hay que tomarse las uvas sin atragantarse y nada más tomarse las uvas se tienen que ir a casa. Porque disfrutar de esta noche tan especial no tiene que ir reñido con la seguridad. Como ya saben, esta noche vieja se presenta muy distinta a la del año pasado. No hay fiestas masivas. Hay que recogerse a las doce y media de la noche y los restaurantes y hoteles que están abiertos se ajustan a las condiciones impuestas por la pandemia. De hecho, en Toledo, algunos establecimientos ofrecen la última cena. Sí, vamos a tener fiesta. Cena, mejor dicho. Una cifra aproximada a la del número de comensales que han reservado cena de fin de año. Alrededor de 110 personas serán las que cenen aquí esta noche. Y con esto cumplimos de sobra con el aforo permitido. En este restaurante caben casi 280 personas. Y mientras, en la gran mayoría de los hogares se despedirá 2020 con sentimientos encontrados. Y recibiremos a 2021, confinados, enmascarados y curtidos en una inusual experiencia que algún día pasará. ¡Feliz año nuevo!